Maldita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Si el caso de las tres muertes de Marisela Escobedo te dejó perturbado y un tanto estremecedor todo lo que ella pasó Hoy te traemos una serie de testimonios de los agresores y las víctimas de este delito tan perturbador Que envuelve a México en un país de dolor Así es que pues te invito a que te suscribas a mi canal Actives la campanita para que no te pierdas de ningún video Yo soy Brau, comenzamos Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video Hoy hablaremos de un libro bastante interesante y sobre todo crudo por la triste realidad que vive México Y que realmente no deberían existir este tipo de libros Pero se llama Maldita entre todas las mujeres Por Saskia Niño de Rivera En este libro hay una serie de testimonios Tanto de agresores como de las víctimas del feminicidio Y que pues te traigo para compartir Si bien el libro pues está tratado o dividido tanto en testimonios de los agresores como lo de las víctimas Es un trabajo bastante bueno por parte de Saskia Niño de Rivera Cobert En donde envuelve tal cual la raíz de lo que es este delito tan perturbador aquí en México Y también trae la parte psicológica de las víctimas En donde tú piensas que lo más perturbador es cuando encuentras a tu familiar en este delito O simplemente porque ya perdió la vida Sino todo lo que hay detrás después de tu familiar que pierde la vida Todas esas situaciones tan perturbadoras que pasas Tanto con el estado de derecho como toda la situación psicológica Que te envuelve y que realmente es algo en cuestión a reflexionar y a ser empáticos Así es que empecemos con los testimonios que traemos Yo rescaté tres Que es uno de un menor infractor Que quiere decir que pues cuando cometió el delito era menor de edad Y le pusieron una sentencia mínima Así también traemos dos testimonios Que es el de Juan Carlos y Patricia Esta pareja que se encontraba en Ecatepec Y que lastimosamente le expusieron los monstruos de Ecatepec Así es que vamos a empezar Ángel pues se puede decir que vivió en un entorno violento A partir de los 12 años empezó a asaltar a mano armada Cabe resaltar que él no formó parte de un grupo delictivo Pero en la sociedad que él estaba Y pues las amistades que él tenía Lo llevaron a estar en el robo Así es que más que nada Aparte de haberse obligado Creo que la palabra correcta sería Se vio involucrado Ya por todo el contexto que estaba realizando Cuando él empezó a tener a sus novias Pues toda la situación de la violencia Se empezó a reflejar En cómo trataba a su pareja Es decir Pues él presenciaba Por parte de su padre Biológico Cómo violentaba a su mamá Siendo un patrón que tal vez No se debe de repetir Pero es algo que naturalmente Él lo hizo de una forma normal Y no lo veía tan mal Posterior a ello Pues él tiene Se puede decir que Que novias Y entra en una situación En donde una persona Le ofrece vender a una mujer Es decir La trata de personas En la parte de miedo Cuando él intenta Vender a una chica A la que él pretende vender Es a una persona Con la que ya estaba saliendo Y que tenía bastante confianza Cuando él intenta someter Para Pues se puede decir que Amarrarla Y llevarla con esta persona Que le ofrece dinero A cambio de que le traiga Pues a una chica Pues se le pasa la fuerza Y lastimosamente Termina con la vida De esta chica Que tenía toda la confianza Y todo El valor de confiar en él Y de estar con él Sin ningún tipo De repercusión Él pues cuando ve esto Pues con cuestión De que ve que ya Obviamente acaba de cometer algo Que pues la va a llevar A la cárcel Dentro de su realidad Toda digamos Como alterada A la chica La llega a meter En una maleta ¿Qué quiere decir esto? Que pues el cuerpo Fue cercenado Para que copiera todo En una maleta Él dentro del testimonio Lo ve normal Simplemente dice Que dobló todas las partes Del cuerpo Hasta que copiera Totalmente En la maleta Pero No está dimensionando El valor deshumanizado Que ella le estaba haciendo Ver a la chica Con la que estaba Entonces Aquí todo esto Es porque Todo el contexto social Violento Con el que vivió Pues ya no veía esto De una manera Como anormal O algo que estaba Como atentando La vida contra alguien Simplemente Fue un paso más En el grado de violencia Para realizar Lo que hizo Cuando lo llaman A la cuestión Del juicio Y todo esto De las pruebas Que tenía Pues por ser menor de edad No le pueden dictar Una sentencia Como tal De un adulto Entonces Pues el único Que lo pueden sentenciar Es a 5 años De cárcel Y pues Él tenía alrededor De unos De entre 16 y 17 años Para poder Cubrir esta pena Después de eso Pues es liberado Y él continúa Con su vida La mamá De la chica No cree Que haya sido él Porque Pues obviamente Como tal Se la pasaba muy bien La chica Con él No conocía Toda la parte violenta Que él tenía Pero sin encambio Él Pues a pesar O al ver Que tenía Esta cierta confianza Con esta chica Pues abusó De esta misma Para poderla llevar A la venta De personas Entonces fue algo Muy perturbador En como él Realiza todo este asunto Los testimonios De Juan Carlos Y Patricia Esta pareja De Catepec Que se dedicaba A pepenar La basura Obviamente A recoger Toda la parte reciclada Para poderla vender Pues habla De dos mundos distintos Es decir Patricia Era una mujer Que era violentada Que sufría Hasta cierto punto De sus ocultades mentales Y Juan Carlos Era el violentador Y que también Padecía De sus ocultades mentales También cabe destacar Que pues Juan Carlos Se forjó Como militar En cuestión De esta preparación Hacia pues ejercer Fuerza O incluso Torturar A las personas Cuando él Deserta Del ejército Por cuestión de dinero Se mete A una hermandad Él dice Que era una hermandad Que se dedicaba Como tal A los feminicidios Entonces Tal cual Él en su Testimonio Relata Que era una persona Que era una persona Que buscaba siempre A las mujeres Para terminar Con su vida De esa manera Tan perturbadora Él dice Que no le importaba Si fuera Una gente mayor Si fuera Una señora Una señorita O incluso Hasta niñas Él dentro Del testimonio Dice que era Algo normal Y que Cuando conoce A Patricia Era una Más de sus Víctimas Pero Él según Por un poder Divino Superior Pues les daba Como una oportunidad Para poder salvar Su vida Patricia Obviamente Según le toca Esta parte De su corazón Y le perdona La vida Entonces Entonces En lugar De Terminar La vida Con ella Pues la hace Que se una A todo Lo que estaba Realizando En tanto A la hermandad Que él menciona Pues dice Que fue Con unas mujeres Que se dedicaban A la trata De las mismas Y que Pues él Ahí aprendió A hacer este tipo De rituales También es Doboto A la Santa Muerte Y como tal En otro libro Que se puede Complementar Con esto En un libro Que leí De Asesinos Seriales Él dice Que los corazones Lo ofrecían Hacia este altar Hacia esta A esta imagen Que es el de la Santa Muerte En donde pues él Realizaba este tipo De rituales Aquí como tal No menciona Tan específico Lo que les acabo De decir Pero es esta referencia A que Lo hacía Por cuestión A esta Como divinidad Es algo interesante Porque varias personas Que son de este culto Y que tienen Algún tipo De acción Delictiva Mencionan Que se los Pide La imagen Bastante Interesante Poder abordar Eso Más adelante Estaremos hablando De esta situación Posterior a ello Pues él Menciona Que cuando está Con Patricia Pues empiezan A De nuevo A querer saciar Toda esa situación Por otro lado Patricia Pues venía De una familia Totalmente disfuncional Sufría violencia Física Psicológica Desde muy pequeña Fue vendida A un hombre Y pues todo eso Fue causando De violencia Física Psicológica En donde pues Su realidad También se ve Un poco alterada Por toda esta situación También marca Que pues su pareja O las parejas Con las que vivió Tenían la misma Situación De Patrón Violento Entonces cuando Según ella Está con Juan Carlos Se siente Hasta cierto momento Protegida por él Y que Realmente A pesar de lo que hacía Pues apoyaba Todo lo que Él quería Es decir Ella fue cómplice Fundamental Para que las mujeres Cayeran En las manos De hechos Ella se dedicaba Como a Reclutar Ofrecer trabajo A chicas Que no necesitaban Y ya él En su casa Hacía todo el trabajo Sucio De Pues de terminar Con su vida De estas chicas Entonces Es algo Bastante inquietante En como lo maneja Y algo que En la manera Del canibalismo De como lo llevaron A cabo Simplemente pues Fue de una manera En que De tanta adrenalina Que hubo En el homicidio De estas chicas Pues solamente Llegó a la parte De pues Vamos a comer Tal cual Y estas palabras Se han escuchado En otros testimonios En otros libros En donde estas personas Que están involucradas En esta sed De sangre Pues los llegan A realizar Como algo Tan normal Que es consumir Pues la carne Pero obviamente De persona A persona ¿No? Como tal Entonces Es algo que Llama la atención En como Patricia Y Juan Carlos Lo llevaron a cabo También hubo Esta parte De involucración De niñas Es decir De hijas Que iban con sus mamás Por el trabajo Y que No hubo indicado Y que pues Posterior a ello Pues sufrían Las consecuencias También Pues de que acabaran Con sus vidas También habla De que pues Fueron acusados Por venta de menores Ya que La última víctima Tenía un bebé Y pues Patricia Aparentemente Para que no pasara Lo mismo que había pasado Con otra niña Intenta Pues ofrecerlo ¿No? En manera de venta Entonces Son dos testimonios Bastante largos La verdad Se ocupan Pues como la mitad Del libro Pero Sin duda Demuestran Todo El contexto De violencia En el que viven Y cuando llegan A cometer Estos crímenes La verdad Que es algo Tan normal Para ellos Que simplemente Es como Prevención Del delito Si Estás en un Contexto Violento Si tú Es una persona Así Le va a ser Muy fácil Hacer Lo que Conseguirá A lo siguiente Porque pues Estamos Lastimosamente En un país Donde Estas cosas No proceden No proceden Donde son Como de O formas Parte de la Estadística Y realmente No hay Algo Que te pueda Salvar De este tipo De crímenes Entonces Hasta aquí Esta parte De los agresores En cuestión Del machismo En la sociedad Ahora pasemos A las víctimas También el libro Tiene Víctimas Que pues Por testimonios Que nos cuentan Que lo peor No fue Encontrar A la persona Sin vida Sino todo Lo que desencadenó Y que pues bueno Te voy a A contar un poco De que si Te gustó Las tres muertes De Marisela Escobedo Esto Realmente Te va a dejar Destrozado O sea Es algo Que tienes que leer O que todo mundo Debe de leer Porque Pues es Es la punta Lo que tú ves En las marchas Es la punta Del iceberg De todo Lo que ocurre Y por qué Piden justicia Y no hay otra manera Bien Primero empezamos Con Adriana Esta señora Vive en Chiapas Y cuenta Cómo Su hija Jade Practicaba Judo En Indeporte Se llama Y que Pues En relación A su testimonio Relata Que según Su hija Pues solita Con sus propias manos Terminó Con su vida Es decir Que Pues ella Decidió hacerlo Sin más Adriana Relata Que Obviamente No puso Mucha atención En todo Lo que fue Ocurriendo En los hechos Con su hija Sino simplemente Pues por el estado De shock Que estaba presentando Y haber perdido A un ser querido Tan importante Pues simplemente Iba aceptando Todo lo que La procuraduría Iba haciendo Tiempo después Cuando revisa Su carpeta De investigación Pues se percatan Que hay una serie De irregularidades Dentro De la carpeta Ella se dedica A hacer el trabajo De los peritos Y a estarle ordenando Y al menos Descartando Todo esto Para Como tal Ella dice Que no le Hicieron caso Simplemente Por no tener El recurso económico Y por no ser Alguien que Pesaba Social O con poder Entonces Nada más Le queda O seguir pidiendo Justicia Ella dice Que está en México Y que Pues obviamente Su carpeta Está siendo retomada Pero que realmente Pues fue Su hija Le quitaron la vida De una manera Tan atroz Y que pues Le hicieron colgarse Pareciendo Que ella había Trinado con la suya Pero pues obviamente No es así Entonces Es uno de los Primero testimonios Que te deja Impotente A lo que hace El sistema Judicial De México Y que bueno Continuamos con Otro Arturo Pues aquí Cuenta que Él estuvo Con su mamá Él pierde A su padre A los 5 años Y pues le quitan A él Lo retiran De la custodia De su madre Para irse Con su familia Arturo pues Comenta toda la situación Que pasó Durante su niñez Y todo lo difícil Que su mamá Se involucró Su mamá dice Que después De la muerte De su padre Pues empezó Involucrarse En relaciones Un poco Tóxicas Violentas En donde las parejas Pues le destruían La autoestima La ofendían Verbalmente E incluso físicamente Entonces Él Pues dice Que el día Que su madre Desaparece Pues era algo Que era como Su día de descanso Y simplemente Se reprocha El hecho De por qué No estuvo con ella Por qué no la fue a ver O por qué no la invitó A comer Entonces Era algo En que Pues él No dimensionaba Todo lo que estaba ocurriendo Simplemente Cuando le dijeron ¿Sabes qué? Pasa algo Con tu mamá Te veo En tal lado Le mandaron un mensaje Por teléfono Y pues bueno Obviamente Pues por todas las señales Y todo eso Sabía que era su mamá Con él se ve La falta de tacto Por parte de las autoridades Porque pues dice Que cuando Le mostraron Las fotos De su madre Simplemente Es como De empezar A reconocer La ventana En el celular Y pues Él fue pasando Foto por foto Y obviamente No pudo Por la manera En como Pues fue terminada Su vida Pues Moretones Golpes Estrangulamiento Y todo lo que Conlleva El lujo De detalle De eso Entonces Él por respeto A su madre Y obviamente Por el amor Que le tiene Se le fue todo En cuestión De llorar De caer En una depresión Fatal Y que cuando Iba a pedir Informe de su carpeta Pues simplemente Lo trataban mal Y por ser hombre Casi casi Le daba a entender Que no debía llorar Pero esto no te limita A que por ser hombre Que sea tu madre No debes de llorarle Si cuando alguien Pierde la vida Naturalmente Tienes este sentimiento Ahora imagínate Que alguien se la quite Que alguien arrebate El derecho a la vida Y la manera En como se la arrebataron Entonces aquí Arturo pues cuenta Todo el proceso Psicológico De terapias Que llevó Durante dos años Psiquiátrico Durante el mismo tiempo Y que incluso Acudió a la ayahuasca Espiritualmente Para poderse Despider De su madre Entonces Él sigue En este proceso De rehabilitación Y sobre todo De querer justicia Para su mamá Porque bueno Aún sigue En esta parte De condenar A la persona Que le decidió Quitar la vida También nos habla De Magdalena Ella pues Su hija La menor De varios hermanos En donde pues Fernanda Sale embarazada En Se puede decir Que en el último año De bachiller Y se junta Con un muchacho Que se llama Let En este caso Pues las familias Quedan En Digamos que En un acuerdo Que los dos Van a seguir estudiando Para que No obstruyan Su vida En cuestión De la preparación Por lo que El único Que sigue estudiando Es Let Por parte De De la familia Del muchacho Y pues a ella La someten Pues ir a ayudar Al mercado A trabajar A ver al niño Con que toda La responsabilidad Cayó en ella Posterior a eso También Dentro del relato Se puede percibir Que el suegro De Fernanda La acosaba De hecho Era el único Interesado En que ella regresara Porque pues Ya no le importaba Como tal El hecho De que estuviera Fernanda A su lado Incluso su hijo Obviamente Pues había Como ciertas Focos Rojos De violencia De pues Abuso psicológico De violencia física Entre otras situaciones Que dentro de la familia Fueron percatando Fernanda Pues se iba Y tenía que regresar Porque le condicionaban Mucho a su hijo Es decir Tienes que venir Porque se le va a comprar esto Tienes que venir Porque mi hijo Le va a dar esto Entonces Ella se condicionaba Por su hijo Y eso fue Lo que una vez Se tuvo que regresar De nuevo A donde vivía Porque ya se había salido Pero porque Tenían al niño Y no la dejaban ver Ella se regresa Y la hacen ver Que ella se quitó La vida Entonces Cuando pasa esto No la dejan pasar Y aquí viene Lo más cruel La familia Como tal De muchachos Estaban metidas En el crimen Organizado Entonces Pues toda La carpeta Todo Empezó a tener Mano Obviamente Quien armó La carpeta Pues recibió Un suborno En donde pues Falló Aquella Se quitó la vida Y no que se la quitaran Varias situaciones Como golpes La manera En como estuvo El estrangulamiento Incluso ciertas heridas En las manos Pues se vieron Iniscuido En que no fue Tal cual Que Fernanda Acabara con su vida Posterior a ello Pues la mamá Magdalena Empieza a exigir Justicia Por medio de marchas Plantones Huelgas de hambre Y lo único Que logra Es que Le Terminen Por quitarla A sus dos hijos Es decir Que también Los violentaron Y la parte De la tortura Pues terminaron Con su vida Y Pues ella Siente Que pues Es la misma Familia de Estubos De este chico Que Lo agarraron Hasta después De cierto tiempo No en el momento Que Que se puso La denuncia Sino Tardó bastantes Años Para que Agarraran A Let Y lo Vincularan A Al feminicidio De Fernanda Entonces Es algo Inquietante En cómo Pasan Las cosas Por último El testimonio De Lorena Ella es uno De los más Perturbadores Porque Se parece mucho Al de Marisela Escobedo Pues Lorena Vive En un cerro De Toluca Y La piscina Su hija Fátima De 12 años Cuenta que El último día Que la vio En la escuela Y pues Ella regresaba Caminando Sobre el cerro Y De repente Desapareció Sale a buscarla Con toda la familia Y no la encuentra Pero Cerca de la casa De los hermanos Reyes Porque así se llaman Encuentran una sudadera Cubierta de sangre ¿No? Entonces Pues por medio De búsqueda Y de preguntar Incluso A los que vivían En la casa Se habían visto A Fátima Ellos dijeron Que no Pero se estaban Bañando Entonces Entre el bosque Y buscaba En todo Encontraron En una zanja El cuerpo De Fátima Los vecinos Se puede decir Que se reúnen Y pues empiezan A decir Que fueron Estos tres chicos Que viven ahí En la casa De De los reyes Y Pues Los intentan Linchar Los policías Le piden A la mamá De Fátima Que no Que le hable Con el pueblo Que los dejen libres Y todo eso Que nos haga justicia Que se haga justicia Tal cual Por la ley Entonces Lorena dice que sí Que tienen que pagar Por lo que acaban de hacer Pero No pagan De inmediato Dentro de los agresores De Fátima Uno era menor de edad Y no lo pudieron Vincular a ningún proceso Esa menor de edad Toda la familia Estaría involucrada Con un cartel Así también Tenía procesos delictivos Y pues Fue el único Que no pudieron hacer pagar Cuando El médico forense Pues Entra A testificar Pues Menciona que Fátima Fue una guerrera Por la manera En que pasó Es decir Fátima recibió Doscientas Treinta Puñaladas En todo el cuerpo Y aparte de eso Varios cortes En su mismo cuerpo Y que no Bastante con eso Estos chicos Pues Decidieron Destruirle el cráneo Con piedras Para O sea Con un lujo De violencia Bastante Perturbado Y pues El médico forense Solamente se le atreve A decir que Es valiente Por todo lo que pasó Pero no tuvo que ser valiente Simplemente Porque a alguien se le antojó Quitarle la vida Y de verdad Que esto Si es bastante triste Porque Nadie tiene derecho A quitar la vida ¿No? Entonces Los dos Primeras personas Si son vinculadas Al proceso De Fátima Tardaban un poco Pero Uno de ellos Por su menor edad Por tener 17 años Con 8 meses No lo procesa Lo llegan a la verdad Cuando tiene 20 años Imagínense Se pasó casi 2 años Y cuando Lo procesa Se puede decir Que la La que está Como de juez De la mujer Y le dice ¿Sabe qué señora? Ubica los pies en la tierra Se le va A juzgar Como menor de edad Y cuando una vez Que él haya salido Déjelo en paz Porque tiene Un proyecto de vida Y entonces Ahí te hace la pregunta O la señora dice Ajá Y el proyecto de vida De mi hija Que quería ser médico ¿Dónde queda? También tenía derecho Y tenía Esa facilidad De poder hacer Lo que yo quisiera Pero simplemente Porque otras personas Pasadas De sustancias ilícitas Decidieron quitársela No se vale Y entonces Pues el gobierno En ese tiempo De Peña Nieto Decide darles Asilo político En Canadá Los niños decían ¿Por qué no tenemos Que ir Si los que le quitaron La vida a mi hermana Fueron otras personas? Y esos tipos De palabras O frases Te hace pensar En por qué Tú tienes que huir Y los que hacen el mal No No se fueron Del país Pero sí Del Estado De ahí Del Estado De México Se fueron A Monterrey A vivir En bajo perfil Porque incluso La Secretaría De Educación Pública Junto con La Procuraduría Le dijeron A la señora Que sacaran A los niños A los niños De la escuela Porque ponían Riesgo A los otros Ya que Cañonetas Estaban ahí Parqueadas En los centros Escolares Para poder Atender Contra los niños Entonces ¿Dónde está El cuidado? El derecho A la educación Que dice La Secretaría Si Con tan poquito Que personas Que tienen el poder O que están Involucradas En algún Grupo Pues tienen más peso Que un ciudadano Que merece El mismo trato Entonces El caso Pues termina En que Pues su hijo Que tenía 10 años Pierde la vida A los 17 Por la negligencia Médica Allá En Monterrey Y que pues Obviamente No puede hacer Su vida O rehacerla Porque pues No tiene trabajo Todos los recursos Se puede decir Que se limita Por donde vive Y bueno Es un infierno Lo que viven Estas personas Después de haber perdido A alguien Entonces Amigos Como reflexión Cuando tú Veas a alguien Marchar El 8 de marzo O cualquier fecha No solo La punta del iceberg Es la equidad De género Sino la igualdad De derecho De vida Y de justicia En el estado De las leyes De México También El hecho De que Piden Que la maternidad Sea de salud O no Todo esto Los carteles Que a lo mejor Les parecen Un poco Para hacerse burla Es la punta Del iceberg De todo esto Que acabamos De comentar De estas situaciones Negras Que hay en el país Y de esta cruda Realidad Que difícilmente Va a cambiar Entonces Es algo Para reflexionar Aún tenemos Otros dos libros Que son Historias de médicos forenses Y la situación Del feminismo En las cárceles Entonces Pues síganme Compartan con sus amigos Amigas Si es que Este tema Les agradó Dejen un comentario Nos vemos en un próximo video Déjense un like Yo soy Bravo Y muy buenas noches